Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres Nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Siguiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te hice Que solo yo te hice Siempre en la misma ciudad Siempre en la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Dice Y fuch aplaude caray Y dice bravo Y un buen de aplausos Muchas muchas gracias Y quiero agradecer Sus likes A Susan Por ejemplo A Karen A Karen A Karen Que ahorita está Muy lindo Ay que amable eres Karen R.J. A Karen Dión bajo R.J. M.M. Que bueno que te gustó Karen Y te agradezco Tu comentario Y MatiXP dice Hola Hola Ahorita platicamos A functionality A A A A hoe A C Gracias.